Para la demostración de este video vamos a tener dos opciones. Lo que haga Roberto es la versión normal y lo que haga Jesús es la versión con un poquito menos de equipo. Primero son 5 gusanitos, después son 50 pies de cangrejitos y por último son 50 pies de bearcraw. En el workout son rounds de calidad. No queremos ir rápido, lo que queremos es marcar cada una de las posiciones. En el caso del dip, como lo está haciendo Roberto, si se fijan, los hombros quedan alineados a los codos y los codos se extienden por completo hacia arriba. Si tienen una silla en frente, pónganla para sus pies. Es muy importante hacerlo de calidad y no hacerlo rápido. Después vamos a hacer box jumps, pero como no tenemos caja, vamos a utilizar la troca para brincar o como lo está haciendo Jesús, simplemente brincar en el aire. Si se fijan, bajamos simplemente con un pasito, no quiero que reboten hacia abajo. Como estamos buscando movimientos de calidad, asegúrense que los hombros terminen paralelos contra el piso cuando lleguen a la extensión completa hacia abajo. Recuerden que para tener un trabajo de fuerza, la clave es mantener el músculo bajo tensión. En el caso de los shoulder press, queremos que los brazos terminen ligeramente atrás de las orejas, así como lo está haciendo Roberto. Después, los codos tienen que pesar ligeramente en frente de sus muñecas. Y por último, si no tienen algo pesado para levantar, pueden utilizar una maleta o una mochila llena de agua. Recuerden, es muy importante que los hombros terminen atrás de su cabeza.